Y nos vamos con un temita instrumental Se llama Ante el cielo e infierno Y refleja un poco lo que esta noche hemos venido a hacer O sea, estar acarreando hueadas, traerlas pa' acá Después de volvernos a dejarla Eso es el infierno Y el cielo debe estar acá 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 Y el cielo debe estar acá